Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad Hay un corazón partido que no para de sangrar Y un ejército de gente va albuceando su verdad De cosas estancadas que quedaron por hablar Historias de no correspondidos y de amigos que no están Y hoy de nos encontrar un mail que diga hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas noches. Sin duda que hoy Boca ha perdido un clásico, y es muy importante perder un clásico Porque a todo el mundo le duele Y el hincha de Boca está golpeado por lo que ha ocurrido hoy aquí en la cancha de River En un partido donde Boca no jugó bien, especialmente en el segundo tiempo Y donde River quizá de contraataque le pudo ganar el partido Pero además habrá que ver y analizar aquí en la noche de Boca Tenemos la posibilidad, te puedo hacerlo con ustedes ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué Boca perdió este partido? Acá, el nombre principal, del que todos seguramente se van a ocupar Y del que el hincha de Boca pregunta en la calle desde hace por lo menos un mes Cuando llegó a Boca es, ¿qué pasa con Ricardo Lavolpe? Hoy Lavolpe tendrá, y lo escuchamos, luego en la conferencia de prensa Pero analizaremos después detenidamente todo lo que dijo y también lo que tenemos para decir nosotros Seguramente estaremos de acuerdo en algunas cosas en el primer tiempo Y en otras no en el segundo tiempo Será para analizar, pero para ver este Boca que ha cambiado Y que por ahora bien no le va Y ha perdido un partido que era importantísimo para el hincha de Boca A pesar de que Boca tiene todas las chances de ser tricampeón Porque sigue puntero en el campeonato Como digamos que era más importante para River Que Boca sigue puntero, como señala vos Roberto Lo que no le vamos a escapar es hacer determinados análisis O sea, a ver, ¿por qué se pierde? ¿Se pierde por mala suerte? No ¿Se pierde jugando bien? No A poco Entonces por allí hay que buscar algunas preguntas Yo quiero decir que me cae bien la Volpe Y que por ahí la gente en la calle normalmente dice Pero la Volpe esto, pero la Volpe lo otro Yo creo que hay como una cosa, yo no digo dirigida ni orquestada Lo que está es que vamos a decir, vamos en esta dirección Y todos se van sumando en esa dirección Lo que pasa es que, a ver, los jugadores están incómodos como están jugando Punto número uno Si no, Ricardo, vamos a preguntarle a los jugadores Está confirmado esto, los jugadores están incómodos Ya lo han dicho los jugadores, lo manifiestan No, no, para saberlo Porque si los jugadores están incómodos Me parece que los jugadores en algún momento A ver, a ver, a ver Podrían hablarlo con el técnico, con los ayudantes del campo técnico Si a vos, Oscar Martínez, el capo de la productora Sí Viene y te dice que vas a hacer el programa con Remera y Gin ¿Estás cómodo o incómodo? Hace tres años que lo haces Vení, Leto, Leto Hace tres años que lo haces de saco y camisa ¿Cómo te sentís si lo haces de Remera y Gin? Me sentiría quizá incómodo Gracias, Leto Lo que no quiere decir es que no lo quieras más A Oscar Martínez como el capo de la empresa Pero quizás en algún momento le puedo decir a Oscar Martínez Quiero volver al saco de la camisa Pero a ver, Leto, a ver, ¿qué es incómodo? Si a Martín Costa yo le doy una camisa ¿Qué talla de camisa tiene usted, Costa? ¿Cómo vas a hacer un análisis? ¿Qué talla de camisa? Acá, pero Dios vos, acá vamos a hacer un análisis de moda 38-40 38-40 Si le doy una 36 No está fea la camisa Lo que le queda es chica Bueno, pero acá no estamos para hacer moda Acá estamos para hablar de fútbol Si van a hablar de fútbol Bueno, listo, hay que cambiar todo Si van a hablar de fútbol, cambiamos todo Acá no hay que levantar la voz Estamos hablando realmente de lo que pasó Boca ha perdido un partido o no ha perdido el campeonato ¿No? Boca primero Como a Leto le gusta hablar de táctico Vamos a hablar de táctico Que me explique Entonces le voy a hacer preguntas a Leto Que me explique qué es eso de tener tipos por afuera Que llegan hasta tres cuartos en ofensiva Y defienden hasta tres cuartos en defensiva O sea, Calvo No me juega ni de cuatro Ni de win derecho Dátoro no me juega Ni me llega al fondo Ni marca tampoco como tiene que marcar Hay jugadores que están contenidos Es cierto Lo que marca Marcelo es cierto ¿Quién es yo? No, no, vamos Todos A ver, dale Vamos con la formación Marcelo hizo una palabra que es incómodo Yo uso otra palabra A ver Hay jugadores de Boca que están contenidos Y al jugador de Boca hoy le dolió perder con un equipo Que realmente en jerarquía Es de los más flojos River de los últimos años Sin duda Eso es claro Van a decir que lo decide Calentura No, no, no digo Calentura Pero acá con respeto se analiza Que River se dice El hincha de River no creía ni en el triunfo de River El hincha de River no creía ni en el triunfo de River Ya que Leto no quiere hablar de moda Pero Marcelo marcó dos casos de iguales Sí, yo quiero preguntar una cosa Dátoro ¿Hizo mérito para jugar hoy? No De movida No ¿Hizo mérito para jugar 90 minutos hoy? No Bueno, entonces Ahí hay O sea, vos tenés un banco de 7 jugadores Gracias al Benemérito Basile Que como tenía inconvenientes Si ponía Guillermo Badelgado en el banco Pidió 7 Pidió 7 en el banco Entonces son 7 los que van al banco Sí Yo pregunto una cosa Si con 7 en el banco Y Dátoro jugando mal Jugó 90 minutos Dátoro Que Dátoro no hay que matarlo Porque jugó mal No, pero estamos matándolo No, no, perdón Hay que decir jugó mal Estoy de acuerdo con vos Que Dátoro tenía que haber salido Todos estamos de acuerdo Que quizá el jugador que tenía que haber entrado por Dátoro Es el jugador que el hincha de Boca quería para este partido Porque tampoco podemos dejar de lado Que el hincha de Boca quiere verlo A Barros y Cheloto con la camiseta de Boca frente a River Bueno, es una falta de respeto Es una falta Lo quiere ver siempre Contra River más todavía Pero perdón Si nosotros creemos Si nosotros creemos Que Bértolo puede cambiar La historia de ir perdiendo 2 a 1 Transformarla en 3 a 2 O 3 a 1 Y transformarla en 4 a 3 Estamos equivocados El único que podía dar vuelta Un resultado De 1 o 3 abajo Era Guisermo Borges Si en el 1 o 2 Entraba Primero se iba a la mitad de la cancha Se iba a la cancha Porque le agarraba el pánico Y segundo Los jugadores de River Cuando entraba Guisermo Y con todo respeto No empecemos a buscar Y a cortar la frase Para decir Estamos descalificando Pero Guisermo indudablemente Repercute de una manera En el jugador de River Y en la gente de River Y nosotros nos dimos El lujo de tenerlo ahí ¿Vamos por una cosa? ¿Vamos a ordenarnos? Estamos de acuerdo en algo Tenía que haber salido Dátolo En el segundo tiempo No tenía que haber jugado Dátolo Bueno Eres más duro No, no, no Pero si es un tema Pero en la semana En la semana En que está en entrenamiento Con Dátolo Es que lo ve la golpe Está bien No sé Yo también veo Cómo es el trato con Dátolo Hay algo cierto Si se está encima de Dátolo Permanentemente Es por algo Porque al técnico de Boca Le gusta Y él le dijo el jueves Yo te voy a llevar a la selección Ah, bueno Eso te iba a decir Ahora un tipo Que vos toda la semana Le decís una cosa Le decís una cosa Yo no sé con qué moral Le bajó nunca Vamos a poner un extremo Vamos a poner un punto acá Hay una realidad Hay una realidad Que hay cosas Que nos parecen Que están mal Lo que no quiere decir Es que nosotros Cuestionemos a la golpe Como eje central Porque después Los jugadores también Deben tener Su responsabilidad Pero yo pregunto una cosa Pero hoy en día El tema de la golpe No podemos capar Pero perfecto Como no lo podemos capar Los jugadores de Boca Han ganado todo Perfecto La golpe La golpe ¿Cuánto entrenamiento Porta Cerrado Hubo esta semana? Dos Bueno ¿Cómo puede ser que Pasarela Salga de 100? Nosotros ya sabemos Que ellos salen siempre jugando Por eso lo mandamos a presionar Y se lo dijo Se lo dijo la golpe En la conferencia De la pelota a Silvestre Y vino el gol Y la amarilla a Silvestre Que después fue doble amarilla Y después fue la pulsión Entonces yo pregunto una cosa Sigo para unas cosas ¿El Edesma ¿El Edesma de qué jugaba bien? ¿De 8? ¿Por derecha? Ahora juega de doble 5 Y por izquierda Y mal Porque también es potestad El Edesma decirle Mire Ricardo Yo juego de 8 O no me siento cómodo Porque esto es Boca Y el Edesma dio muestras De su gran personalidad Cuando se plantó Y dijo Yo me quedo en Boca Y no me voy O sea No estamos hablando de un pibe Que es débil de carácter Al contrario El Edesma Yo jugaba por izquierda Y bien Ahora juega por derecha Por derecha ¿Y cómo jugó? Mal Perfecto En defensa antes Cada uno toma un jugador Eso no se sabe Y la gente no lo tenía en claro Vamos a explicar Comúnmente en defensa Cuando una pelota parada Tiene un equipo rival Y está atacando En este caso Tiro libre por ejemplo Para River Cada jugador de Boca Comúnmente Y en casi todos los equipos De fútbol argentino Tiene una marca Por ejemplo Palermo queda libre Silvestre va Un ejemplo Con Farías Acá en Boca Han cambiado la forma de marcar Con la llegada de la golpe Y se marca en zona Esto lo explico Porque mucha gente no lo sabe O sea, vos marcas un pedazo de tierra Esto es algo que se ha averiguado No un hombre No un tipo con dos brazos y dos piernas Marcas en zona A Boca le han convertido Ya sé que tenemos el dato Cuatro goles en forma consecutiva Con pelota parada Uno en Uruguay con Nacional Dos con Belé Sarfiel Y el primero de hoy de River Plate Cuando le roban la pelota En infracción de Silvestre Tiro libre Taco de Higuaín Gol de River ¿Está bien? ¿Está claro? Está clarísimo El equipo siempre da unas Por más que quiera ser ofensivo Siempre da la sensación Que ataca con menos gente De la que merece atacar En el segundo tiempo solamente O sea Palacio y Palermo Palacio llega por derecha Y le es más fácil Pasársela a un defensor de River Que encontrar a un compañero Ahora, yo pregunto ¿Por qué? Porque la intención del técnico Es ser ofensivo Cuando la Volpe plantea Y suelta los golpes Ahora, entonces También es problema de la Volpe Que cuando Palacio Hace el desborde Levanta la cabeza Ve a Luz, Enhoff, Tucio Y a todos los jugadores de River Es la pregunta que hago yo Por eso digo A la hora que le caen Todos a la Volpe Digo, si no hay Una situación Donde los jugadores Como que el zapato Le queda chico Vamos a hacer una cosa Marcelo, vamos a ser simple acá ¿Por qué le caen a la Volpe? La Volpe mismo Que es inteligente Que tiene personalidad Vino a este lugar Acá a la noche de Boque Lo dijo y lo dijo En todos lados Acá El que se la juega Soy yo El que tiene todo Para perder Soy yo El jugador de Boca Ha ganado todo Acá sabes por qué Es esta historia Porque él ha cambiado Y Boca ganaba todo Sin cambiar Vamos a simplificar la situación Entonces como se ha metido tanto El tema de la táctica Y la estrategia Se nota que todo lo que puede hacer La Volpe ahora en más Está todo mal Yo pregunto Y Boca ha perdido dos partidos Ha ganado dos Ha empatado uno Con Godoy Cruz Y le han expulsado Tres jugadores En los últimos tres partidos A Boca Junior Bueno Entonces Esto quiere decir Que en este programa Al menos con Leto Con Costa Y quienes habla Vamos a encontrar Vamos a buscar Explicaciones Por qué pierde Boca Sí, lo vamos a analizar Vamos a contar Qué es lo que vemos nosotros Pero pará Pero lo que quiero decir De la Volpe Es que él tiene Todo el derecho del mundo Hasta un punto Uno tiene todo el derecho Del mundo A enseñar a leer Y escribir De distintas maneras Hasta que el punto Cuando llega a cuarto grado Y el pibe No aprende más No aprende más Entonces Ahí está el tema No será el momento Que Ricardo la Volpe Lo banco La gente a veces se enoja Me gustan los desafíos Como el tipo vino Al desafío No por la guita Sino porque Boca lo motivó Eso me gusta Porque tiene agalla Porque tiene características De bostero Porque me parece Un tipo que va al frente Como loco Pero a lo mejor Todo eso Que le sirve También le tiene que servir Para poner un punto Y decir No estaré demasiado acelerado Esa es la palabra Que iba a decir yo En los cambios No estará acelerado En los cambios Exactamente Exactamente Coincido Y desde acá Coincido plenamente En este punto Cuando arrancamos mal Y desde acá Y con la muy buena leche Que nos caracteriza De ir al frente Por más que nos encariñemos Con humo Y que nos peleemos Con otros Y que nos caiga mal Tabare Y nos caiga bien Basile Y Bianchi Contra River La verdad Le pegamos Un peludo bárbaro Pero después Perdimos Sobró en penada Bueno Que se yo Ahora El tema es que Boca Lo que no lo gana Tampoco lo merece ganar Vamos a ir ahora al móvil Pero queremos decirle A la gente Que no vamos a estar Nosotros tres discutiendo acá Y vamos a analizar Todo lo que pasa en Boca Y todo lo que ocurre Con la golpe Vamos a ir ahora al móvil Que está Claudio Freire Tenemos ya aquí en el estudio A dos técnicos De fútbol Dos jugadores campeones Con Boca Muchas veces Para hablar de este momento De Boca Uno es Enrique Rabina Otro es Roberto Pazzucci Y estamos en el móvil Con Claudio Freire Allí en Santino En Las Cañitas En la casa De nuestro amigo Cristian Para que nos cuenten Realmente Que está viviendo ahora A Claudio Freire Con los jugadores Que también está Con nuestros técnicos Y también hombres de vocación Para analizar Esta derrota de Boca Porque también lo que dijo Palacio Hay que entenderlo Al hincha de Boca No se perdió Con otro equipo Se perdió con River Por eso el hincha de Boca Está golpeado A pesar de que Boca Ganó todo Gana todo Y va primero en el campeonato Y pelea Por ser tricampeón Por primera vez En la historia Del fútbol argentino Hola Claudio ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Roberto? Buenas noches ¿Cómo andás? Acá estamos En Santino Como bien decía vos Junto con Diego Soñora Y Roberto Rogel Que le vamos a preguntar ¿Qué conclusiones sacaste Del partido Después de ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Las conclusiones Es un poco Lo que están hablando todos Es lo que se está viendo Yo creo que Hay que darle tiempo No hay que dramatizar mucho Si bien Es River A uno le duele mucho Perder con River Pero bueno Hay que seguir trabajando Estamos bien Seguimos primero Y bueno Hay que pensar más adelante Roberto ¿Vos como técnico Cómo lo viste? Bueno mira La situación es la siguiente Generalmente Cuando un técnico Llega nuevo A un equipo Llega a apagar Los incendios Generalmente En este caso Fue todo lo contrario ¿No es cierto? Entonces Todo Todo Un poco en un año y medio Ganó todo Con Basilio No es así La lógica La lógica Indicaría Perdón Que hay que seguir De la misma forma Cuando uno toma Otros caminos Está expuesto A esta circunstancia ¿Entendés? Acá no es Ni culpa para la golpe Ni nada Quiero que lo tomen Como un concepto general Cuando uno Cambia Una cosa Que viene bien Entonces Se expone A todo esto Entonces El análisis Tiene que hacer La persona Que está a cargo En este caso La golpe El análisis Si le conviene Seguir arriesgando No le conviene Diego Vos que hace poco Que te retiraste ¿Pensás que la derrota Puede llegar Por influir en el grupo Después de golpearlo? Espero que no Espero que no Porque gente De mucho prestigio Gente que ha ganado todo Que le puede Que esto no le tiene Que afectar para nada Es decir Si es de experiencia Hay que ver los errores Que uno tuvo Dentro de la cancha Y empezar a corregir Yo pienso que el sistema Que está implementando Hay que darle tiempo Todo se necesita tiempo Muy poco Son 20, 25 días Y hay que necesitar trabajo A lo mejor El técnico Revee muchas cosas También sabe Que Que bueno Que queda poco Son dos meses Para conseguir el título Y bueno Va a depender Todo él también Muchachos Diego Soñora Y Roberto Rojo Los está escuchando Bueno Saludarlos a ellos dos Y le hago una sola pregunta Por ejemplo Lo escuchaba recién A Roberto lo que estaba diciendo Roberto El que arriesgue a la golpe Para cambiar En lugar de la golpe ¿Vos hubieras cambiado? Yo no Y me decís personalmente no Bueno pero Roberto Pero como A lo mejor Los cambios Los cambios lógicos De 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 las características De cada uno Lo va a ir imponiendo De a poquito Muy lentamente Si uno ve algo Pero así abiertamente Y de entrada Yo no hubiese cambiado Por eso porque Indica la lógica Yo no estoy contra la golpe Ni lo estoy criticando a él Si no estoy Hablando de una circunstancia Si a mí me va bien De una forma No voy a cambiar Ahora Si yo cambio Estoy expuesto A esta A la circunstancia Como el partido de hoy Está bien Pero No es al hombre Que hay que preguntarle Eso justo a Rogel Porque yo vi Los equipos de Rogel Como jugaban Y como los Los formaba Roberto Lo que pasa es que En este caso Y me parece que vamos A coincidir O no La golpe No juega Como jugaba Basile Entonces Si yo le pregunto A alguien que juega Como jugaba Basile Con cuatro en el fondo Tres Un enganche Y dos puntas Obviamente que dice Yo no cambiaría nada Ahora Habría que buscar A un técnico Que juegue Con el estilo de la golpe Y a ese técnico Preguntarle Si él cambiaría Y seguramente El tipo diría Si o no Que se yo Bueno Dejalo que te responda Roberto entonces Me permitís Yo no estoy hablando De característica De uno De otro Yo hablo de la situación Si a vos te va bien En tu trabajo Con una línea Que tenés ¿Para qué le vas a cambiar? A eso me refiero Vas a seguir Con la misma línea Ahora Si vos cambias Vas a estar expuesto A muchas circunstancias Y entre las circunstancias Que es que No te vaya De la misma forma Muy bien Ahí ya volvemos Con Chiche También con Roberto Estamos con el móvil Pero vamos a presentar Que están con nosotros También dos hombres Técnicos y hombres de boca ¿No? Bien Bien de la camiseta Ocho y media Cuando llegábamos Cada uno a su domicilio Y estábamos En contacto telefónico Armando la producción Con Martín Con Claudito Y con Leto Necesitábamos tipos Que entiendan El mundo boca Desde Adén No especialista Acá Más que los técnicos Más que técnicos Son hombres de boca Son con el sentimiento Bostero Bueno Quique Rabina Rabina ¿Cómo va? Todo bien Que duele Que calienta Que fastidia Pero acá Acá da la sensación Que todo Se busca centralizar En la Volpe Está bien Que el que cambia Todo este sistema Que venía trayendo Es la Volpe También Que tiene a Gaya Tiene a Gaya Lo puso en el carterito ¿No? Sí Me la banco yo Me la banco yo Vengo con la bota puesta Pero Ahora ¿Hasta qué punto Por más que el tipo Sea Con capacidad Proba Y todo ¿Hasta qué punto Por ahí Uno no puede marcar Una disidencia? Sí Esto es materia opinable Y yo creo que El principio Hay que buscarlo En por qué Se buscó a la Volpe Porque Conociendo El pensamiento O el funcionamiento De los equipos De la Volpe Era todo lo contrario A lo que venía haciendo Boca Y con lo que había conseguido La cantidad de títulos Que consiguió En los últimos tiempos O sea Se sabía Que venía a cambiar Yo creo que sí Perfecto Sí, obvio Ahora Me quedé un poco más tranquilo Cuando él Antes de asumir Decía que iba A hacer las cosas Paulatinamente Ahí me había quedado Más tranquilo Pero Después parece Que sobre la marcha Aceleró Modificó Sí, aceleró Demasiados esos cambios Y yo creo que se está sintiendo Para todos los Estos trayectos El trabajo y el tiempo Es necesario Ahora Digamos Si uno hubiese cambiado De movida Yo creo que no Yo tampoco hubiese cambiado De movida Ahora si tengo otra filosofía Otro pensamiento Encontraría el tiempo Para tratar de meter Mi idea ¿Cómo juegan los equipos Rabina? ¿Cómo juegó San Magro? 4-3-1-2 4-3-1-2 Además vos tenés Si vos agarrás un equipo Vos tenés un plantel El principio de todo Que vos tenés un plantel Con características de jugadores Que son para ese Para ese funcionamiento Para ese estilo de juego Ahora Si vos me decís Que vas a cambiar el estilo Entonces buscá carrileros Entonces buscá stopper Entonces buscá doble 5 Pero vos que no lo tienes En el plantel Jugadores con esa característica Y si lo pueden hacer Lo pueden llegar a hacer Pero con tiempo de trabajo Y con aceitado Boca venía aceitadísimo Y ahora parece Que se desaceitó Roberto Pazzucci Otro hombre ¿Cómo andas Roberto? Muy bien La pregunta del tema Estamos todos enganchados con esto Imagino que el hincha Boca Está de alguna manera Al otro lado Que quiere entrar en la conversación ¿Qué pensás? Sí, lo que pienso Es que tal vez Lo más grave de todo esto Es que a los mismos jugadores Lo está cambiando Dentro de su propio puesto Eso es lo más grave Porque él puede tomarse el tiempo Para que su sistema Funcione y trabaje Y los jugadores Se acoplen a lo que él quiere Y le va a llevar un mes Dos meses, tres meses Y por ahí va a tener que aguantarse Unas puteadas Como se la aguantó el Coco Y seguramente vendrá el proceso Después nuevamente Ganador de Boca Porque Boca está preparado Para ganar Porque Boca es un equipo ganador Pero lo grave de esto Es que si a Ledesma De la derecha Lo lleva a la izquierda Entonces sí Que se pone Y a Neri también Claro Entonces ya cambiarlo De zona donde realmente rinden Eso sí ya es muy peligroso El cambio de sistema Con el tiempo Seguramente Como dijo Quique Se va a moldar el jugador Lo va a terminar de adaptar Por ahí no tiene Todas las piezas correctas Por ahí los marcadores de punta Son marcadores de punta Y no son volante o carrilero Y tiene que dejar que arranquen Y usen los 100 metros Por ahí tiene que dejar Que Gago sea un 5 adelantado Y maneje la pelota Como un enganche Un poquito atrás Tiene que respetar Lo que a los jugadores Lo han hecho famoso En todo este tiempo Me parece que eso Es lo que se está equivocando Pero después Tiempo Tiene su derecho Tiene su derecho De cambiar Vamos a analizar Seguro que tiene su derecho Vamos a preguntar también Si corre peligro o no Boca siendo puntero del campeonato Con esta situación En lo que está viviendo Pero antes Héctor ¿Qué pasa? Un consejo para la gente Si vos querés viajar con seguridad Tenés que llamar a New Taxi Al 4551-1110 O por Nextel Al 190-2523 Más de 450 coches Que son monitoreados Las 24 horas En toda la Argentina New Taxi Roberto Muy bien Héctor Y lógicamente Ya vamos a ir a con el compacto De lo que pasó hoy El horno no está para vos Yo O sea Sirva Traiga los cafés Una mesa de café esta Y punto Y prepare Me parece que reparen Una copa Que preparen algo de champán Me parece Para el domingo que viene ¿No? El domingo que viene Algo muy especial ¿No Martín Costa? Usted lo dijo Sí 50 programas de la noche de Boca Ahí está Se cumplen 50 programas Ahí está Empieza a avisar usted En todos los programas Recuérdese especialmente A sus amigos A sus amigos Que Mariana Saludos Saludos Un gran festejo Con más Un gran festejo De la empresa 50 programas ¿Qué tal? Vos tuviste los 50 ¿No? Yo estoy Los 5 No 48 Porque No tenía Que no se le sumen Todos Mariana A la gastada No, no, no Porque hay uno Que perdió también ¿No? Sí, 3 a 0 Uno que perdió 3 a 0 O sea Pero la mitad Vaya seleccionando Que no es poco No es poco Héctor Vos estás de los 50 programas ¿No? Yo estoy de los 4 a 0 Exactamente Bueno ¿Van a estar todos Festejando los 50 programas O el señor Con 48 Usted es igual? Yo quiero estar ¿No se acorda con la voz? Le salió medio menes Le salió medio menes No, pero no tenemos que recaer Que vamos pa'l trío Hombre, va Tenemos que correr pa' delante Hay que correr, hombre ¿O no? Más bien Siempre sale ¿Cómo un coño empieza un apellido con H? Yo nunca lo cuento La verdad es que no No se pronuncia Hernández ¿Con qué empieza Hernández? Hernández ¿Con qué empieza? Con la E De Hernández Ahí está Horacio ¿Qué es? Horacio es un amigo suyo Pero Hernández también ¿Qué tiene que ver? Bueno Hay que correr Y yo me acordaba Un día que había un tipo Que iba por la ruta Por la ruta Y de repente le aparece un pollo Esto que Venía un pollo Corriendo al lado del auto Y corría el pollo Y corría Y el tipo dice ¿Y esto qué coño es? Y corría Y en eso Y en una tranquera ¡Woo! Se mete el pollo Pa' dentro del campo Y el tipo ahí Vio la tranquera abierta Y se metió también Y empezó a salir Hasta que llegó el casco del campo Y vio que el pollo Nace así Y se mete por ahí Y el tipo mira Y dice Pero este pollo Tiene tres patas Coño Tres patas ¿Cómo puede ser? Y ahí salió un Un chacarero Y le dice Oiga disculpe que me haya metido En su campo Dice Pero me sorprendió Este pollo ahí Que viene corriendo Que es una cosa de locos Que tiene tres patas Ah sí Dice Aquí lo creamos Los pollos de tres patas Dice Mira usted Como corre Es que lindo Y son ricos de sabor Dice No sé si nunca pudimos Agarrar ninguno Dijo Vamos viendo el compacto De lo que pasó hoy En el Estadio Monumental Y charlando con el Kike Rabina Con Pazucci Con todos Analizando un poquito Lo que pasó En el Monumental Hoy Ahí está El ingreso La formación De los equipos Que se conoció Recién minutos antes Sorprendió Que no jugaba Gallardo Muchos Ahí estaba El equipo de River Entrando en este momento Y ahora Boca La decisión de Dato Lo era si no jugaba Gallardo ¿No? Exactamente De acuerdo a quien jugaba También se podía pensar En otro equipo Esto lo dijo la Volpe El viernes En la conferencia de prensa Es muy común esto Rabina Pazucci Le pregunto a cada uno Que uno arme el equipo De acuerdo al rival Y veintos antes Te parés dos tácticas Una con Gallardo Otra sin Gallardo No 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 es común De mi parte te digo Que no A mi me importa Mi equipo Después El rival que se amolde A lo que hago yo No, no Para nada Boca tenía que tener Los once ya No Preparado en base a River Sino preparado en base a Boca Muy bien Así que los dos coinciden En este aspecto Que sorprendió un poco Esto que la Volpe Lo dijo Esa es del día viernes ¿No? El viernes El viernes Él anunciaba Que de acuerdo A quien Ponga a pasar él Ahí él iba a armar El equipo también Que lo iba a tener En cuenta Por lo menos Acá del partido Comenzó mejor River El remate de Higuaín Que dio en el palo La lesión de Domínguez También No de Calvo Contemos lo de Calvo En este momento Sí, exactamente Las dos paletas Los dientes de frente ¿No? Qué dolor Y jugó así todo el partido Otra vez el Pampa Como aquella final Frente del Bayern Otra vez el Pampa De garro De garro o guince No, no, no Un esguince que después Tuvo mucho tiempo Para recuperar Se sufrió un eguince En la rodilla Fue Martín Palermo Que mañana De la mañana Estudio Exactamente Bueno, eso Vamos a contar bien Acá estaba el gol De River Otra vez con la pelota Parada Como decíamos Por abajo Es la jugada Se come la jugada Una jugada preparada Que es Amagan Que tira del centro Y viene un jugador De atrás Al punto del penal Y No pudo definir Pero después en el rebote Definiaron O sea, la jugada La esperabas por arriba Y la jugaron por abajo Esa es la realidad ¿No? Perfecto El empate va a venir rápido En la gran jugada Neri, Gago Palacio La definición Digamos que el error La falta se produce Porque Al estar tres En el fondo Uno de los centrales Silvete Se tiene que colocar En posición de cuatro Para recibir la pelota Y tiene que salir jugando Digo, porque algunos Criticaron a Bobadilla Que le tiró Muy encima de la pelota Creo que no tiene que ver Y tiene que ver más con Aparte La orden para Bobadilla No tener una cualidad Para salir jugando Y recaer en alguien Que no sé Yo no lo veo, Matías Un tipo que se sienta cómodo Salir jugando Contra la raya Pero por eso Son muchos cambios ¿No? Muchas cosas nuevas Muchas indicaciones nuevas ¿No? Muchas cosas nuevas De golpe A una cosa Que no estaba acostumbrada Lo que era histórico Que agarraba la pelota Abondanciera O Bobadilla Este último tiempo Y la tiraba larga A Palermo Para que la peine a Palacio La golpe Tiene una teoría Que dice Quien sale jugando bien Desde el fondo Llega jugando bien Al área de enfrente Que es válida Por cierto Para mí Muy ingenuo Es una circunstancia Porque si vos tenés El rival que te está apretando Que ya está Ya está vivado Si ya sabe Que vas a hacer eso No conviene no hacerlo Aparte que se ha anunciado Que la intención es esa Y nos damos cuenta Porque Gabi ya lo busca Siempre algún jugador Para entregársela Al que esté más cerca O esté libre A Gabo le dio muchas veces La pelota Quizá en el segundo tiempo Cuando estaba perdiendo El partido Se la pedía cerca Del área Y salía jugando Pero es peligroso Esta es la jugada Que pudo cambiar un poco La historia del partido Era gol Y la saca Belushi Prácticamente en la raya Un Belushi Que se quedó en el partido Se remarcó mucho En la semana Cuando el otro día No lo expulsaron A Rodrigo Palacio Por la infracción De Valdazzi Que le maestro a Amarilla Hoy Belushi Debió ser expulsado Que estaba amonestado Y corta una jugada Con la mano Lo comentamos esto Porque de repente Muchos hablan Habló un momento El entrenador de Rive Que habló bastante Que lo perjudicaban Y que beneficiaban a Boca Que en esta jugada O en este partido Por lo menos Belushi Quedó en el campo de juego Cuando vio ser expulsado Era segunda Amarilla Entonces conviene recordarlo También Porque de repente Uno la pasa de largo Porque uno piensa Más que nada Analizar lo que pasa Pero ustedes se fijaron Que los goles de Rive Del segundo y del tercero Vienen de contragolpe Eso quería marcarlo Y lo dije casualmente Los dos goles de Rive Fueron de contragolpe Cosa que Parece que Bueno Ahí Está Cometer ese error Que Boca estaba Con la Con la tranquilidad De poder jugar Boca con espacio En el campo rival Y quizá En una jugada Que Boca pierde En ataque La pelota Y viene la contra Y los agarra mal parado Está bien Quique Pero En esta si me pongo Del lado de la Volpe La Volpe te puede dar Indicaciones Ahora Uno a uno Los que se tienen que poner Nerviosos son ellos Los que tienen que atacar Y vos esperarlo Como Maradona tenía la teoría De que había que esperarlo Que se desespere Y vos Envocarlo de contra Por ahí no es Que la Volpe En ese momento Lo dice A ver Descuidémonos atrás Y vayamos todos adelante No uno no dice Yo lo que te estoy diciendo No es la Volpe No No es lo que quiere decir Es que fue raro Raro jugar Que o sea Que Boca Que con el empate Boca va primero En mi barrio Como se dice Verde Es de tierno Pero recién lo estábamos comentando Que de repente Boca trae a un técnico Que le gusta atacar Que de repente quizá Se descuida en el fondo Para ir a atacar Y acá River aprovechó Que River está obligado a ganar Y le gana de contraataque Y después le quedó Más situaciones Ya cuando pusieron a Silvestre Boca quedó con Se desordenó demasiado Boca Y tuvo espacio En defensa Que no lo supo capitalizar River Si no la diferencia Hubiese sido mayor ¿Vos Roberto Tienes que agotar algo? No, lo que queda claro Es que tres en el fondo Da un margen Que Boca no lo daba Al rival Que es la posibilidad De que te contragolpee Y más River, ¿no? O sea Cuando vos a un marcador de punta Lo llevás a la mitad de la cancha Ya sea por derecho O por izquierda Corres un riesgo Que me parece que hoy Era innecesario No tenía sentido Más allá de que los jugadores No ejecutaron Lo que tenían que ejecutar ¿Cómo sabés qué? Como no tuvo sentido tampoco Cuando se le lesionó Al marcador de punta Boca ya hace un picnic Lo pone a Zapata Que Zapata no siente Tampoco esa posición Ahí aprovechó Y Rodrigo se hizo un picnic Encontró unos huecos terribles El tiempo que falta Es de Paddle Watch Muy bien Y ahí estábamos Y aparece también La bombonarita Que no la podemos ver Todavía No, a ver Llega la moroche Y trae una bombonarita Que boca Un poquito ¿Qué tal? ¿Cómo le va? O sea, firmeza A mí me intimida una mujer Que dice buenas noches Pega un grito así ¿No? Me da miedo Sí, la verdad Me gusta por ahí La mujer Sin tanta personalidad Bueno, está bien El éxito del momento Es la bombonarita El éxito de la noche de boca Vos podés tener la tuya Si llamás ahora Al 43010295 Te metes en internet En www.llenatuestadio.com Pero atención Si llamás ahora Y hasta mañana De parte de la noche de boca Tenés un 10% de descuento Y te la envían sin cargo A cualquier parte del país La bombonarita Hoy habría que hacerle un 20, ¿no? Para que tengamos Tenemos humor Esa es una pregunta ahora Hay que hacer una pregunta Tanto a Rogel en el móvil Como a Chichi, señora Como a Pazucci Como a Rabina ¿Qué pasa cuando un técnico El periodismo lo cuestiona? Digo En esta situación rara Y particular No estamos hablando De una situación Donde Porque aparte de boca Respeta los contratos La golpe tiene que ganar De quedarse por mucho tiempo Hay que darle tiempo Y así como Basile Le tiraron un día a Cubito Y le gritaban barbaridades Y nosotros los periodistas También nos enojábamos Digo, por no aislarnos De la gente como diciendo Ah, la gente no cuestionaba a Basile Y nosotros No, no Basile fue muy resistente Y nosotros no veíamos Todo bien lo de Basile No, todos En algún momento Nos parecen malas cosas Nada más que uno puede manifestarlas Con un grito De guerra En la cancha Y otros podemos manifestarlas En televisión ¿Qué hace un técnico? Cuando ve que lo critica Escucha la radio Lo critica Pone la tele O lee Lo critica El hincha lo critica La gente común y corriente Viste, instala el tema Lo conté Había una Te lo conté Sí, sí, sí Lo contamos En un restaurante En un avión nacional De sesenta y pico de años Con su marido Y dice ¿Y Palacio? ¿Qué pasa con la Volpe? ¿Qué pasa? Digo, esta señora No tiene ni idea Tiene una pinta de pacata De barrio norte Que digo Mirá vos Bueno, el periodismo La gente Los hinchas Llega La Volpe Al hotel intercontinental Dos o tres Le gritaron Cuando se va también La Volpe Como uno reproche El técnico Tiene que decir Muero con la mía O por ahí Cuando se acuesta solo Con la almohada Tiene que decir Estaré pifiando ¿Hay lugar para eso? Seguro ¿Hay lugar? El técnico siempre Tiene que ser una persona Reflexiva Y pensante Y va a tratar De hacerlo mejor Para él Y para el equipo Yo lo que quiero decir Es que Uno no hace Una crítica Sino Hace una Una evaluación De la situación Y todo hecho Como una cosa positiva Porque queremos Al club Y bueno Estoy convencido De que Boca Va a salir adelante Y que Falta mucho Para terminar el torneo Nueve fechas Y está primero Así que Esto es un traspié No hay que dramatizar tampoco Pero sí seguramente Habrá que rever Ciertas cosas Que capaz Que no están dando resultados ¿No? Paso su turno Es de grandes cambiares Es de necios Querer morir Una tesudez De algo que ve Que no puede salir Yo comparto con Quique Boca va a salir de esta Boca va a conseguir El tricampeonato Estoy seguro Esto simplemente Es un traspié Y en este momento La Volpe Está haciendo una reflexión Se sentará con los jugadores En el primer día de semana Y me parece que hay forma De corregirlo Pero hace falta un cambio Vea lo que ocurrió Muy bien Vamos al móvil Para una pregunta Que planteó Marcelo Para Roberto Roger Y para Chiche Soñora Bueno yo creo que Recién van 20 días Yo creo que va a pasar Él va a reflexionar Pero él está convencido De lo que va a venir a hacer O de lo que está haciendo Y va a seguir Con su forma de jugar No creo que cambie ya Por supuesto que los partidos Pueden llegar a cambiar ¿No? Bueno pienso que Como dijo Pasucci Entre los jugadores Y el técnico Tiene que haber una autocrítica Y evaluar las circunstancias Las condiciones Todo y bueno De ahí surgirá En definitiva La decisión que toma el técnico ¿No? Seguro Que es el que define la cosa Pero creo que No solo el técnico Sino los jugadores También tienen que hacerse Una autocrítica De la situación Y exponer Como dijo Leto En un comienzo Del programa Si hay alguna circunstancia De que ellos no ven favorable Es ponerse A la persona indicada Que es el técnico Exactamente Yo lo decía esto Si hay algo Como dice Marcelo Que se está manejando Me parece lógico Que los jugadores Jugadores lógicamente Hablamos de gran trayectoria Multicampeones Se pueden acercar al técnico Y decirle en un momento dado Acá está Martín Creo que nos vamos bien Me gustaría acomodarme Juegos por la derecha Juegos por la izquierda Testigo fiel Martín Costa De lo que es Buena relación con la golpe Vos lo destacabas hoy En la transmisión de Radio Mitre En la previa cuando decías De hablar del técnico Ahora se habla de Ricardo O sea quiere decir Que van ganando en confianza Esto es muy claro Pero porque no es pecado Hablar me parece No se lo va a comer Me parece el técnico Si le dicen algo Además que lo conocen Dicen que es Un tipo abierto al diálogo Y de hecho Creo que algunos jugadores Antes del partido con Vélez Le plantearon esta manera Esta modalidad De marcar Si era en zona del hombre Y quizás él ahora Se acerca a los jugadores Y él le pregunte Como prefiere Y no es síntoma de debilidad O por lo menos De aquí hasta que termine El campeonato Como marcaba aquí Que quizás este equipo Sufrió tantos cambios Quizás lo pagó hoy O lo está sintiendo En cuanto al nivel de juego Quizás vuelva a la normalidad O lo más parecido posible A lo que era antes Muy bien Vamos a escuchar Que decía la golpe En la conferencia de prensa Algo de lo que dijo Después del partido Frente a River El tiempo que falta Es de Padre Watch Partido muy parejo Creo yo Que Lamentablemente Creo que Hay momentos que La suerte O ligar Es muy importante Ellos ligan Para mí el segundo gol Es ligar Porque es de casualidad Que genera un contragolpe Y se transforma El 2 a 1 Y después viene Una pelota Que teníamos que haber Liquidado ahí El 2 a 2 Y bueno No quiso entrar Y vienen lesiones Cambios Y te vuelven a meter Otro contragolpe Entonces Hay que ir resolviendo Que atacar Es muy bueno Muy lindo Pero siempre hay que atacar Con equilibrio No hay que atacar Pensando en cualquier Contragolpe Que pueda suceder Y River te gana No porque genere Creo yo En apretarte O en jugar Si no Te gana Por dos muy buenas Jugadas rápidas De contragolpe ¿Cómo explica El primer gol Ricardo? Estuvo Extrañamente Desordenado ¿Tuviste la misma Situación? ¿La misma sensación? Estoy hablando De antes De la expresión Para mí estaba controlado El partido Para mí no vi eso Habrá que verlo Después de más tranquilo Pero para nada Para nada Porque El dominio Era nuestro Y el segundo gol De ellos Es un ataque De nosotros Me parece Que patea Palermo Rebota en uno De ellos Y se genera El contragolpe Sabés que Es una derrota Muy dolorosa Para el hincha de Boca Sabés Lo que esto significa ¿No es cierto? Al margen De que son tres puntos Por el campeonato Sabés que contra River Lo entendés perfectamente Porque ya hay Algunos reclamos Ya hay murmullos O sea Uno como entrenador Sabe todo lo que es Cada partido Y más un clásico Pero Te vuelvo a repetir Acá Las decisiones Empezando por una directiva Y el segundo Que falta para mí Mucho para el campeonato Lo peor de Boca Lo peor de Boca Por situaciones Que yo creo El ímpetu De ir a buscar Un resultado Volvemos Creo yo A regalar un poquito De espacio Muy bien Ahí estaba Ricardo Analizando un poco Lo que pasó Luego de la derrota Frente a River Y para venirnos Desde el Monumental Acá ¿Qué utilizamos? Obviamente New Taxi Roberto Pedí tu New Taxi Con seguridad En el 455111110 O por Nestel Al 190 Asterisco 2523 En New Taxi Tenés servicio De mensajería Traslado de menores Y viajes al interior Acordate Más de 450 coches Que son monitoreados Las 24 horas En toda la Argentina Muy bien Y se acerca otra vez La bombonarita MP ¿Es algo que usted? Bueno La espero de acá Me sorprende de acá Siempre una Por más Los cambios Me deja tener La bombonarita Ahí está La bombonarita ¿Qué? Música Voy a poner musiquita El domingo Los 50 programas Con la bombonarita ¿No? MP Los 50 programas Sí señor ¿Cómo pueden ser mis amigos Para llamar hoy? Directamente al 43010295 O a través de internet En www.yenatoestadio.com Como siempre te decimos Si llamás de parte de La Noche de Boca Hoy y mañana 10% de descuento Y además Te la envían sin cargo A todo el país Fíjate que sea la original ¿Eh? No aceptes imitación Y atención Como ella Como ella Muy bien Atención la noche de Boca Quedó continuado Arránquenle las pilas Estaba diciendo que atención La noche de Boca El domingo que viene Los 50 programas De un éxito Porque Boca ha ganado todo Y la pregunta va rápidamente Y va a seguir ganando Boca peligra Boca queda primero en el campeonato Con un partido pendiente Que se va a jugar aparentemente El 25 de octubre Frente a Gimnasio y Rima de la Plata Boca está perdiendo 1 a 0 O sea, cosas que quedan a 4 otra vez ¿No? Claro Que Boca si gana ese partido Lo llega a dar vuelta Quedaría otra vez Con la ventaja de 4 puntos Pero viendo el programa de partidos ¿Qué le queda? Le pregunto a Rabina Después le pregunto a Pazucci ¿Boca tiene toda la chance De ser campeón? Seguro Boca tiene el mismo plantel Que consiguió todo Así que Será cuestión de afinar Estas cosas Y de levantar de nuevo Siempre con optimismo Porque Estos jugadores Vienen demostrando Desde hace un tiempo largo Que tienen el carácter La personalidad Y la categoría Como para Lograr cosas importantes Robert Tal cual Tal cual Boca va a ser campeón Lo va a corregir Lo van a charlar Y seguramente va a terminar Con el mismo sistema anterior Con 4 en el fondo Porque Boca necesita ¿Va a cambiar, sí? ¿Va a cambiar el sistema? Sí, lo va a cambiar Sí, sí Va a jugar con 4 en el fondo Va a jugar con el mismo sistema Que Basile Pero casi seguro Que lo va a hacer Muy bien Vamos a ir al móvil Con Claudio Freire Que está allí en Santino Y la pregunta es para Roberto Roche Para Soñora Y de paso también Ya lo vamos a entregar Los regalos Vamos despidiendo Roberto ¿Qué pensás de aquí En el futuro de Boca? Boca va a ser campeón ¿Tricampeón? Yo pienso de que sí La confianza existe plena En su capacidad Los jugadores han demostrado Ya En demasía Digamos así O sea, si hacemos un balance Un balance netamente positivo Así que Tienen todas las condiciones Tienen la punta O sea que Pienso que Como dije anteriormente Se van a hacer La autocrítica Necesaria Y van a seguir Y van a salir Porque tienen la capacidad Futbolística Y la capacidad humana Para salir ¿Chiche? Bueno, lo mismo Que dijeron todos Yo creo mucho En el plantel Por eso han ganado Todo lo que han ganado No es casualidad, ¿no? Hay grandes jugadores Y bueno Todo esto sirve de experiencia A veces pasan cosas Y bueno Hay que asimilarlas Pero va a salir adelante Ante Boca está muy bien Está a un punto Y está bien Tiene un gran plantel Creo que va a salir adelante Claudio Lógicamente vos lo despedís Yo quería preguntar Si querías Antes de despedirlo Quería hacer una pregunta Más a Chiche ¿Pensás que el técnico Boca va a cambiar? Yo creo que no Yo creo que Él va a seguir Con su tesitura De seguir Trabajando con la línea de 3 Que a él le gusta mucho Línea de 5 Como lo llama a él Tal vez en algún partido Bueno Si se incorpora Ibarra Pueda jugar con línea de 4 Porque el negro Tiene más para jugar de 4 Que para jugar por afuera Pero Pero él va a seguir Porque él confía En lo que él hace Mientras llamamos Para que le entreguen La bombonerita A Roberto Rogel Y a Diego Soñora Les agradecemos Eugenia Nos despedimos de acá De Santino Le agradecemos a Cristian también Y Bueno Buenas noches para todos Y bueno El próximo domingo Ya Pensar en New Jersey A revertir esta situación Muy bien Claudito Gracias a Chiche Gracias a Roberto Y estaba Claudio Fuerza Despidiéndose A atender al veterano A ver a la chica A entregarle los premios Vamos A los muchachos Conduce Conduce El reloj Para el watch Para Roberto Pasucci La bombonerita también Para Roberto Pasucci La bombonerita Y el reloj ¿Sabe que Boca juega El jueves en Salta? ¿Puede pedir información A los lesionados? Panermo está descartado Panermo está descartado De todas maneras Porque fue expulsado En el centenario Mañana a las 10 de la mañana Como decía Marcelo Le hacen una resonancia magnética En principio Es un esguince de rodilla Seguramente De acuerdo a la evolución Habrá que ver Si puede jugar el partido El fin de semana Que viene ante News Y la golpe Resolverá Y Barra vuelve Y me parece Que Ibarra Está en condiciones de volver Pero habrá que ver Qué hace la golpe Y Boca va a ir a Salta Y va a obtener la clasificación Para la copa Sudamericana Y seguramente Para viajar a Brasil Seguramente Va a tener que viajar a Brasil Va a tener que haber eliminado River Y si no Habrá que jugar con River Sin ningún tipo de inconvenientes Y Boca es puntero Paciencia Tiempo Trabajo Si hay que corregir Se corrige Si hay que Volver hacia atrás En algunas tácticas Se podrá hacer Y sin ningún tipo de inconveniente Y todo suma Siempre que se haga Con buena intención ¿Qué quiere decir usted? No es la muerte de nadie La suya La suya está cerca La mía está cerca La pura La pura La pura ¿Llega al trío usted? Ay, no sé ¿Llega a los 50 usted? Al trío hace rato Que no llega No, al trío no No puede Al primero me cuesta un poquito Bueno Ya quedó claro Ya quedó claro No remarque Sí, yo Alí casi se me paga el corazón No va a andar El río de la ganada Dios mío Madona ¿Vos sabés que el otro día Fue al dentista? Sí Él me dio una pastillita Cuidado Y me puso el papelito Me dio la pastilla Y me dice que ese tranquilo Le digo Doctor, ¿de qué metiste? Este tipo acla Lo que toma Roberto Cuando No Roberto dice Tomá, tomá Y dice Listo Me dio el bolsillo Roberto Listo Roberto Basuche No, no, no Ahí está Fue el remate Fue el remate No, no, no Entonces le digo Doctor, ¿por qué me diste viagra? Dice, ¿por qué? Para que te agarres Cuando te saques la muela Que te agarres fuerte Fue fuerte No La semana que viene No, me interrumpito No, me interrumpito ¿Qué pasó? Vamos Boca, carajo Muy bien Chicas, vamos para acá Vamos Bueno, nos vamos Nos reencontramos el próximo domingo Es un día muy especial para nosotros Con los 50 programas Así que estaremos viviendo Algo muy especial Con lo que va a ocurrir El domingo En la cancha de Boca Frente a New York Boys Acuérdense El partido es a las 18 y 30 Y el próximo jueves A las 21 y 45 El partido en Santa Frente Nacional de Proceder ¿Quién peina a las chicas? A las chicas las peina Bernuche Sí, Marcelo Muy bien Y nos reencontramos el próximo domingo Como siempre en Producción de Estadio Aquí en América Gracias Chau Hasta el domingo Y en cada barrio Y en cada barrio Cada pueblo Cada esquina En la ciudad Hay un corazón partido Que no para de sangrar Y un ejército de gente Balbuceando su verdad De cosas estancadas Que quedaron por hablar Historias de no correspondidos Y de amigos